Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Zulis y hoy vamos a ver si les traigo otro video tutorial para ustedes. Esta vez les traigo una canción de Maroon 5 Maps, es una canción bastante nueva, hace una semana ya salió el video, bueno de hecho la canción por YouTube. Está muy fácil, 5 acordes, súper sencilla, arpegios X, yo creo que se la pueden aprender súper rápido. Ya saben, antes de empezar con el video tutorial, parte de abajo, redes sociales, me puedes contactar, Instagram, Facebook, donde quieras y Twitter más que todo que soy activo. Y si te gustan los videos, suscríbete, es la mejor forma que me puedas apoyar, un click, un click te basta para que te llegue la notificación de todos los videos que voy subiendo. Vamos a brincar rápidamente con la otra. Bien, esta canción está en afinación estándar. No hay ningún problema, está muy fácil, como les dije, tiene 5 acordes. Lo único que puede ser rarito sería el arpegio, se los voy a explicar a la mitad del video, no se desesperen. Así que vamos a brincar rápidamente con lo que vendrías en los primeros acordes. Vamos a poner un La Mayor. Vamos a arrancar ahí, entonces vamos a hacerlo lento, ¿no? 3, 4. Y vos. Ok. Seguimos. Seguimos, ok. Ok. Eso es prácticamente todo. Ok. Eso sigue. Luego va a venir un puente, ¿no? Entonces voy a explicarles esto. ¿Ya vieron los acordes? El La Mayor, el Si y luego el Re Amol, el menor 7, ¿no? Luego convendría a ser este arpegio, este jugadita. Ok. Lo pueden hacer de diferentes formas, miren. Por ejemplo, vamos a arrancarlo aquí. Ya no voy a poner el acorde, ¿no? Podemos hacer esto, mira. Opción 1. Puedes hacer esto, mira. ¿Ves? Y segundo acuerdo. Puedes hacer eso, ¿no? Entonces sonaría algo así. Y arrancas. También tienes la opción de hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Otra vez. Sueltas el acorde y haces esto. Perdón. Aquí empiezas aquí en lo que vendría a ser primera cuerda, cuarto traste. De ahí la quinta. Y de ahí primera al aire. Sonaría algo así, ¿no? Sueltas el acorde. Súper fácil. Es que se hace que la agarres. Si te hace como esto. Las ocasiones que tú decías. Y luego de esta primera parte, va a venir lo que vendría a ser un puente súper sencillo rockerón. Entonces, después de que acabe. Y vas a arrancar aquí. Lo ha sostenido menor. ¿Sí? Otra vez vamos a repetir el puente. Súper fácil. Un, dos, tres, puente. Vamos aquí. Y va a volver a arrancar lo que vendría a ser el coro, que es la misma jugada que vendría a ser las primeras estrofas, ¿no? Acaba eso. Y vas a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Ahora, aquí hay un detalle. Paréntesis. El coro es igual que las primeras estrofas. En realidad casi no cambia toda la canción, más lo que vendría a ser el puente. ¿Qué puedes hacer para darle variación? Obviamente un rasgueo en el coro. Les voy a enseñar una forma de hacer rasgueo y un punteo que a mí en lo personal me gusta para que la canción agarre un flow. Entonces, cuando yo acabe el puente. Va a venir lo mismo. Pero no quieres hacer esto, ¿no? Porque si no va a sonar repetitivo, va a sonar sin flow. Entonces, puedes hacerlo de la siguiente forma. Lo voy a hacer de dos formas. Puedes hacer esto. Ahora, si haces este rasgueo, probablemente se te complique hacer. Entonces, es cuestión de que. Que no te complique. Yo lo en lo personal lo que haría, y les voy a comentar, es un punteito. Pero, no, no es difícil para que agarre diferentes flow. Entonces, imagínense que acaba. Dos, tres, cuatro. ¿Ven? Ya, así puedes jugar un poco con la canción, cantarla. ¿Cómo va este punteo? Te agarras todas las cuerdas. ¿Ven? Con los tres dedos estoy agarrando. Como que las jalo, ¿no? Miren, miren. ¿Ven? Es cuestión de que tú le busques el gusto para tocar esta canción. Está súper fácil. Y es prácticamente sacada la canción ahí. Vamos a proceder las primeras estrofas. Va a volver otra vez al puentecito. Y tan, y tan, y tan, y todo. Y prácticamente eso es todo. Y bueno, espero hayan podido disfrutar de este tutorial. Ya sabes, cualquier cosa, comentario, lo que me quieras decir aquí en la parte de abajo. Regálame un favorito. Comparte el video. Dale un like al video si te gustó. Y si realmente te gustan mis videos, tutoriales, ya sabes. Una suscripción es un clic tan sencillo aquí en la parte de abajo y te va a llegar notificaciones. Y a lo mejor alguna canción que suba te gusta y la ves y te la aprendes. Así de fácil. Red social es aquí abajo para que me contactes. Twitter e Instagram. En especial soy muy, muy, pero muy activo. Y eso ha sido todo. Por mi parte soy Luis Alonso. Nos vemos en el próximo video. Adiós.